¿Aló, Pizza Hut? No señor, Pizzería Google Ah, disculpe, me marqué mal No señor, me marcó bien Google compró la cadena de Pizza Hut Ah, entonces bueno, anote mi pedido por favor ¿Lo mismo de siempre? Eh, eh, ¿y usted cómo sabe lo que yo pido? Según su calle y su número de documento Las últimas 12 veces usted ordenó una napolitana grande con jamón Sí, sí, esa quiero ¿Me permite sugerirle una pizza sin sal con cebolla blanca, perejil y tomate? No, yo detecto las verduras Su colesterol no es bueno señor ¿Y usted cómo sabe? Rezamos datos con ecuazanitas y tenemos los resultados de sus últimos 7 análisis de sangre Acá me sale que sus triglicéridos tienen un valor de 180 miligramos de L Y su LDL es de... ¡Enfermedad! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Yo le tomo mi medicamento! ¡Quiero una napolitana! ¡Jolay! ¡Jolay! Perdón señor, pero según nuestra base de datos no la toma regularmente La última caja del hipotol de 30 comprimidos usted compró en mi beca Fue el pasado 2 de diciembre a las 3 de 26 de la tarde ¡No! ¡Pero si yo compré otra farmacia! Los datos de sus consumos con tarjeta de crédito Visa no lo demuestran ¡Pagué en efectivo! ¡Tengo otra fuente de ingreso! Su última declaración de ingresos no lo demuestra No queremos que tenga problemas con el SDI señor ¿Sabe qué? ¡Vaya hasta la mierda! Perdón señor, solo queremos ayudarlo ¿Ayudadme? Estoy alto de Google, de Facebook, de Instagram, de Whatsapp Me voy a ir a una isla donde no hay internet ni telefonía celular Comprendo señor, pero aquí me sale que su pasaporte está vencido hace 5 meses Andate a la chica Si te gustó lo que viste suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV Te invitamos a ser parte de esta gran familia